LENENSE 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 Buenas noches, Teto. El sábado derrota de LENENSE en el Entrago, ¿cómo viste el partido a nivel colectivo? Pues nos vi bastante mal, un partido nos salió bastante malo y al final pudimos hasta sacar un punto que tuvimos una cosa en clara y luego al final nos metieron en el segundo cuando estábamos volcados pero en resumen un partido bastante malo. ¿Y a nivel individual cómo viste el partido? A nivel individual también bastante flojo. ¿Qué tal te encuentras físicamente tras estos primeros días? Después de 20 días o 15 ya bastante mejor, ya alcanzando la forma más óptima para poder disfrutar el resto de temporada que queda. El domingo viene uno de los equipos fuertes de la categoría el tuya, ¿cómo se afronta el partido? Pues lo afrontamos como cada partido en una final en la que la tenemos que sacar los tres puntos para conseguir el objetivo de la permanencia. Buenas noches, Cabanillas. Derrota el sábado frente al Entrago, ¿cómo viste el encuentro? Bueno, vimos el encuentro que creo que los chicos salieron bastante concienciados de que era un partido importante, creo que la gente estaba muy concentrada en el vestuario, a la hora de salir a calentar, creo que estábamos muy metidos las sensaciones eran muy buenas realmente por parte del equipo. Y bueno, realmente cuando salimos al campo yo creo que los primeros diez minutos entramos bien al encuentro, pero a partir de ese minuto diez, el equipo contrario comenzó a ser superior a nosotros debido sobre todo a las acciones de segunda jugada, incluso en primera jugada parecía que tenían una marcha más que nosotros, por momentos parecía que jugaban con más futbolistas un momento que nos buscaron la superioridad la superioridad por bandas y que llegaron a hacernos un poco de daño pero realmente sin tampoco tener un dominio de tirar a portería bajo nuestro punto de vista o sea, tuvieron una serie de corres y a partir de la serie de saques de esquina y balón parado se fragó en un gol que ellos mediante balón parado pues poniendo muy bien de abajo consiguieron hacernos el 1-0 las sensaciones nuestras al descanso todo el mundo sabía que no se estaban haciendo las cosas bien o que mejor dicho no nos estaban saliendo bien porque los chavales las ganas las tuvieron lo que pasa es que se veía que no parecía que no era el día nuestro porque no conectábamos no éramos quien iba a conectar dos o tres pases seguidos salimos con la idea del segundo tiempo de intentar meternos en el partido sobre todo a ver si éramos quien enlazar jugadas de ataque cambiamos el sistema intentamos introducir el cuerpo técnico introducir cambios diferentes jugadores diferente estilo todo ello lo intentamos hasta última instancia yo creo que se mejoró en cuanto a que ya el entrego en la segunda parte no hizo ese dominio que fue el que hizo en la primera parte sobre todo llevándose esas segundas jugadas y esas primeras acciones de balón y sí que es cierto que que los últimos 20 minutos y a pesar de que los últimos 5 más el descuento jugamos con 10 si hubiéramos empatado tampoco hubiese sido nada escabellado y creo que nada injusto tampoco porque realmente tuvimos dos o tres ocasiones una oferta de Ernesto un tiro de Ernesto y sobre todo la ocasión más clara de Keke pasando dos minutos el encuentro cuando remata en el área pequeña y se encuentra con 7'32 para poder rematar y la remata justo donde está el portero que le hace una gran parada y nos la desvía el córner en ese córner intentamos incluso subir hasta con Jano la intentamos rematar de hecho es que casi acaba rematando la jugada nos pita en falta y dos minutos después en casi la última jugada del partido prácticamente en una acción ya con nosotros el equipo tirado muy arriba y con 10 nos hacen un segundo gol que bueno abulta demasiado el resultado y realmente pues bueno una derrota dolorosa importante sobre todo importante porque era un rival que teníamos en mente poder capturar aun así todavía podemos pensamos que todavía hay opciones sí que es lógico que toman una gran ventaja pero es importante pero no decimos ese partido insisto que quedan 13 jornadas y que hay que luchar hasta la última jornada y creo que vamos a estar peleando y mucho o mucho me equivoco pero este equipo va a conseguir el objetivo y lo vamos a lograr y este domingo viene el Tuilla que es uno de los rivales que se encuentra en la parte alta de la clasificación ¿cómo se afronta el encuentro? bueno pues se afronta un poco pues principios de semana hoy comenzamos después de un día de descanso hoy la carga de entrenamientos semanales es un poco más un poco más más fuerte de lo general el lunes ha trabajado bien el grupo sobre todo pues recobrar un poco a la gente y haciéndoles ver que cuando competimos al 100% somos capaces de ganar cualquier equipo y cuando no damos el máximo en nuestro nivel y insisto no por intensidad que creo que la gente en intensidad y en ganas y en esfuerzo han tenido lo que ha fallado es que no ha sido un día bueno colectivo por parte de todos en referente a por ejemplo las anticipaciones en referente a coger la segunda jugada en referente a tener esa marchita un poco un poco de más pero bueno iniciamos la semana a partir de aquí todavía quedó una semana muy larga pues bueno sabemos que es un rival complicado un rival duro un rival exigente pero realmente lo que más me interese me importa es nuestro equipo que se entrene bien que intentamos durante la semana apuntalar donde podemos hacerle daño al Tuilla donde a nosotros también nos pueden hacer daño corregir cosas de partidos anteriores y sobre todo de este último partido y a partir de ahí pues afrontar la semana con muchas con muchas ganas ilusión e intentando seguir pensando que como dije quedan 13 jornadas estamos a un punto de la salvación y dependemos de nosotros mismos de la salvación 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 de la salvación